Hola, soy la Chica Mecánica y vengo a presentaros mi colección de papeles Steampunk, Viaje muy pensamientos, con la colaboración de Anaki Design. Que sepáis que esos papeles son especiales porque están pensados para mix media, cartonaje y scrapbooking. Vais a encontrar en ellos muchos engrenajes, muchos pulpos y sobre todo la protagonista, una mujer. Bienvenidos a mis pensamientos. Y desde Anaki Design nos hemos inspirado en la colección de la Chica Mecánica para traeros estas siluetas, soportes y stencils que podéis combinar con los maravillosos papeles Steampunk que ha creado la Chica Mecánica para que tengáis todos los complementos perfectos para crear. Poner la imaginación y empezar a crear. Y no os olvidéis que si queréis conseguir los papeles, los stencils y los soportes lo podéis encontrar bien en Anaki Design si sois por mayor o si sois particulares en Creativity Wings. No olvidéis que esta colección está hecha para ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video